La verdad que es un partido muy complicado, muy duro, contra un rival muy difícil. Creo que Strayers es un equipo con mucha historia, ¿no? Sabíamos que iba a ser duro y sabíamos que era importante llevarnos algo de Santa Cruz y lo logramos. Creo que venimos trabajando mucho tiempo pensando en lo que va a ser la Simón y creo que hemos comenzado con pie derecho, se podría decir, ¿no? Mucho desgaste, ¿no? La cancha también pequeña. Sí, la cancha pequeña, mucho desgaste, como dice. Creo que fue un partido muy duro, muy trabado, muy reñido y como lo van a hacer todos, ¿no? En la Simón Bolívar, creo que todos los rivales quieren subir. Tenemos ese sueño, ese anhelo. Vamos a ir paso a paso y era importante para nosotros el día de hoy no perder para enviar también un mensaje a los demás equipos que Real Oruro va a luchar, ¿no? ¿Empate con sabor a victoria? Creo que es importante haber empatado aquí. Sabemos que en nuestro grupo nos va a tocar ir a Potosí y jugar contra Oruro Royal en Oruro, así que esta era nuestra salida más complicada a mi entender y creo que ahora nos queda pensar en lo que viene y también son partidos que van a ser en la altura, ¿no?